Hola, los saluda Rodrigo Chávez en compañía de la Ministra de la Condición de la Mujer, Doña Cindy Quesada. Mañana en todo el mundo reforzaremos, una vez más, la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Queremos hacer un llamado a todo el pueblo de Costa Rica para que levantemos la voz con un ¡Basta ya a la violencia! Este gobierno está más que comprometido, a través de su ruta de género, a combatir todos los tipos de violencia, pero darle a las mujeres de todas las edades y de todas las condiciones seguridad y acceso a la justicia. Hemos diseñado los mecanismos adecuados para lograr esto. Por cierto, mañana nos reuniremos, en horas de la mañana, en la Plaza de las Garantías Sociales detrás de la Caja Costarricense de Seguro Social. Yo sé que muchos funcionarios públicos desean participar en esta actividad y está bien, los que quieran ir pueden solicitar a su jerarca un permiso de hasta dos horas, siempre y cuando no se vean interrumpidos los servicios que brinda la institución al público. Todas y todos unidos, le diremos a las mujeres que su voz sí importa y que no están solas. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Un abrazo.